Hola chavos de compas y bienvenidos a otro nuevo video de hoy como lo vieron en el titulo como ponerle super velocidad a los vehículos en Grand Theft Auto Online Ok entonces vamos a comenzar con el video y como siempre les pido una meta de likes y muchísimas gracias por todo porque últimamente hemos alcanzado incluso superado la meta La meta en el video de hoy va a ser de 300 likes ok entonces muchísimas gracias por todo espero su aprecio y apoyo Ok entonces vamos a comenzar con el video ok como lo pueden estar notando aquí tengo lo que va haciendo un centorno otro centorno y un tanque ok Esa es la manera de ponerle super velocidad a los vehículos y como lo ven este es mi centorno y a este es el vehículo que le voy a poner la super velocidad ok Lo primero que vamos a necesitar será estar en una sesión ya sea por invitación o como quieran y pueden tener un amigo o no Yo les recomiendo que lo tengan para que lo troleen y puedan ver todo eso no aquí como lo ven lo que tendremos que hacer será colocar una esquina de nuestro vehículo En lo que va haciendo una llanta pero con mucho cuidado ya que si no se les puede reventar ok tengan mucho cuidado Y aquí lo que tendremos que hacer es tratarle de quitar una llanta ok aquí como lo ven lo voy a pasar un poquito a cámara rápida Ya que me tarde un poquito y aquí como lo ven simplemente trato de acomodarlo Y aquí lo que voy a hacer va a ser subirme al tanque para avanzar un poquito pero tengan cuidado y tienen que quedar como de esta forma ok Una vez que ya haya quedado así cuando saldrán les marcará como que se habrán suicidado Y ahora yo voy a volver y voy a aparecer justo afuera del aeropuerto porque ya saben que nunca podremos reaparecer dentro del aeropuerto ok Aquí simplemente el ADR o el vehículo que ustedes tengan ya que en mi caso fue un centorno ya se le habrá quitado la rueda ok Esto sirve con todos los vehículos entonces aquí simplemente le pido a mi amigo que me lleve a lo que va haciendo el aeropuerto para ver el coche Aquí como lo ven este es un centorno normal y este centorno lo voy a ocupar más adelante para que vean una review no Un test de velocidad de que si le gana un vehículo sin una llanta ya se que es algo extraño y a mi la verdad me dejó bastante impresionado al principio Y como lo ven el centorno ya aquí habrá perdido la llanta de adelante ok Aquí lo único que voy a hacer va a ser demostrar de que si se puede manejar y la verdad que agarra bastante velocidad y yo creo que es algo que está súper bien Entonces esto les va a servir mucho para trolear a sus amigos y para ganar alguna que otra carrera callejera no Aquí como lo pueden observar sencillamente lo que voy a hacer es aquí decirle a mi amigo que se suba Y ahí más adelante aquí como lo pueden estar observando ya estoy en lo que va siendo la carrera ok Aquí como lo pueden apreciar mi amigo sale primero y él deja el gatillo presionado a toda aceleración Y como pueden estar apreciando el centorno que no tiene una llanta acelera con una velocidad intensa no Mi amigo aquí no hizo nada de trampas lo único que hizo fue acelerar y como pueden ver este casi casi triplica la velocidad del vehículo no La verdad es algo que a mi me dejó asombrado ya saben que el centorno es un coche más rápido Pero incluso sin una llanta se puede convertir en un coche mucho más rápido no Aquí como lo pueden ver mi amigo me está persiguiendo y lo que aquí mi amigo va a hacer va a ser hacer otra carrera para demostrar que esto sirve a la perfección no La verdad que está bastante bien yo no sé a qué se debe esto debería ser más lento no si le falta una llanta debería ser el coche mucho más lento Pero esto no tiene nada de lógica y la verdad que está súper bien no esto es más que nada una curiosidad Y como pueden observar aquí mi amigo lo que va a hacer va a ser arrancarse primero que yo Y como van a ver justo a continuación yo lo voy a rebasar y la verdad es algo que me dejó asombrado como lo pueden ver al principio le cuesta Pero una vez que ya agarró el equilibrio lo supera por muchísimo y la verdad que es algo que está súper bien no a mi la verdad me dejó impresionado Entonces chavos ustedes díganme qué opinan de esto no olviden dar like favorito suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción Les dejaré mi twitter para que me sigan y ayudenme a llegar a la meta de los 300 likes no Espero les haya gustado ahora sí sin más que decir hay otra cosa compartan este video y trucazo para que más gente lo vea ok Aquí los dejo con la recta final para que vean que otra vez vuelva a ganar el centorno y miren cuánta Bueno cuánto distancia me salió desde el principio y aún así el centorno aunque el otro le lleve mucha delantera lo vamos a alcanzar No eso está súper bien entonces espero les haya gustado ahora sí sin más que decir me despido Adiós